Bueno, aquí les traigo otro código, ya les hice el primero de las luces del arduino, este es el básico, hay otros, lógicamente, simplemente es copiarlos, aquí están, y... Este es el sencillo, este es el doble, y aquí está el doble, ya simulado, ya con las conexiones, aquí está el código, se los dejo en la descripción, vamos a utilizar el pin 6, el 7, el 8 y el 9, son repetitivos, no es que hagan la gran cosa, se prende el 6 y el 7, se apagan el 8 y el 9, se prenden el 8 y el 9, se apagan el 6 y el 7, que es más o menos lo que yo hice en las luces de aquí, simplemente yo le puse 3 pulsos, o 4 pulsos, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido y apagado, después que se esperara y que volviera a ser todo, simplemente se prendían 3 veces los pines 13 y se apagaban, y luego se prendían los pines A1 y se apagaban, se esperaba y se volvía a hacer el ciclo. En este pues viene con diferentes modalidades, se puede decir, prende y apaga, y ya en la segunda parte empieza a hacer destellos, pero con diferentes tipos de combinación, si quieren calarlo, ahí está, vale la pena, sí, funciona bastante bien, por desgracia en el simulador no se ve, aprecia perfectamente como debe de destellar, pero que está funcionando, está funcionando. ¡Suscríbete al canal!